hola amigos de patagonia de supervivencia 4x4 bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo voy a hacer un vídeo cortito simplemente quería comprar quería mostrarles una nueva adquisición que no es otra que esta navaja estileto titanium bueno esta es de la casa advance es una casa de filos china en la cual ya tengo una navaja que se las mostré hace mucho una de grandes dimensiones una terrible cuchillo plegable de 28 centímetros de largo con doble sistema de bloqueo bueno y en esta ocasión encontré este estileto que está todo recubierto de titanio muy bonito me gusta si bien a mí me gustan los filos clásicos este tiene como un es un hermanado no entre algo clásico como un estileto que es un filo súper súper clásico con detalles modernos como es el coat de titanio completo que tiene absolutamente todo bañado en titanio tiene las cachas este alivianadas todas perforadas para hacerla más liviana de por sí es bastante pesadita la navaja viene con el clip también en titanio la verdad que la textura es muy agradable porque es como una especie de satinado suave muy bien trabajado la verdad que estoy sorprendido por los detalles de terminación miren lo centrada que está la hoja está súper súper centrada y otra cosa que me gustó mucho es que no toca en ningún momento ninguna superficie de la cuando está plegada de la navaja en ahí están los los pivotes estos que son por los que se unen las dos cachas y en ningún momento tocan la hoja por lo cual no se desafila ni sufre en absoluto bueno ahí les puse en el título en el estileto el filo prohibido porque es el filo prohibido bueno en muchos países las estiletos están prohibidas generalmente porque históricamente las estiletos son automáticas si apretamos un botoncito y saltaban entonces en muchos países las navajas automáticas están prohibidas pero no sólo eso sino que la hoja de estileto está prohibida de hecho en eeuu con lo permisivos que son con los filos en algunos estados está pero está prohibido el formato estileto y ahora les voy a mostrar por qué bueno miren el sistema de apertura que tiene es excelente su sistema asistido acá tiene un liner lock muy cómodo porque es como una chapita que viene como para un costadito que me permite tranquilamente abrir y cerrar con una mano pero miren ustedes la velocidad con la que abre es espectacular porque está prohibido este filo bueno ustedes vean la geometría de este de esta hoja y van a ver que la única función que tiene esta hoja es perforar es una hoja pensada para apuñalar miren ese ese contra filo la penetración que tiene si bien no es una daga porque no tiene filo de los dos lados solamente tiene filo de este lado y muchísimo filo pero ustedes miren la penetración que tiene esta hoja obviamente esta navaja no sirve para ningún otro trabajo para ningún otro trabajo que no sea apuñalar a alguien no puede decir si la puedo usar para para cortar un salame para cortar un queso sí para comer la puedes usar tranquilamente porque el filo es excelente si está hecho en el acero es el 8 cr m veo que es este es un acero muy bueno es un acero económico pero muy bueno a mi parecer es mejor que el 440 y la contra que tienes que es muy duro cuando las hojas pierden filo no es un acero tan fácil de afilar por ahí como con el 440 pero que sea duro también hace que retenga mejor el filo también es un acero que me gusta mucho es el acero que trae la spider co bueno alguna de las spider cola la línea más económica es un acero desarrollado por ellos y está muy bueno bueno entonces estábamos hablando de la geometría de esta de esta hoja en muchos países está prohibido no sólo la apertura automática sino esta hoja como por ejemplo en españa están prohibidas las las lagas de menos de 12 centímetros porque obviamente es una laga de menos de centímetros tiene la finalidad de ocultarse y apuñalar o sea es una arma tradicionera y esto sin duda es es eso fíjense en muy poco espacio sí y en ese levantar bien la velocidad con la que yo puedo abrirla y ya puedo este apuñalar lo que digo apuñalar aunque suena suena fuerte esa palabra pero es que este filo no está pensado para para otra cosa obviamente yo no lo no lo compré ni pensando en defensa personal ni mucho menos es una pieza más de la colección no tenía ningún estileto quería tener uno y éste me pareció muy elegante muy bien terminado una mezcla entre clásico y moderno que me pareció muy muy linda muy interesante así que bueno la compré y se las quería mostrar no había visto ninguna dando vueltas por ahí y la verdad me pareció muy linda muy bien construida y tiene un muy buen filo y se los voy a mostrar bueno yo le voy a mostrar el filo con el que viene de fábrica por ahí tendría que tener una repasadita sí pero en filo no es lo mejor porque raspa pero sin duda corta pero si no es él no viene con él no podemos decir que es como una opinión así porque porque arrastra mucho pero bueno una sentadita con la con la piedra y esto queda genial fíjense qué buen que buen micro bisel que tiene que marcado que está lo cual ayuda mucho al afilado en un micro bisel muy muy bien marcado ahí lo puedo y lo puedo enfocar este y a simple vista como puede ver la cámara no está bien trabajado en el filo pero bueno es una cuestión de ponerse con la piedra un ratito y logramos que esto realmente aceite así bueno muchachos este es la el estileto el filo prohibido espero que que les guste voy a hacer algunas tomas está la marca advance all you need is cut lo único que necesitas es cortar es el eslogan de advance y si los perros siguen ladrando creo que le voy a dar uso al destileto este y voy a comer churrasco de perro porque la verdad de los perros están volviendo locos últimamente la vecina tiene como 5 o 6 perros y no les da bolilla bueno muchachos espero que les haya gustado no los entretengo más comenten si les gustó hagan los comentarios compartan y nos vemos en otro vídeo de patagonia supervivencia 4x4 hasta luego esto es todo lo que se сравrió hoy en contra de patagonia supervivencia 5x4 y Gracias.